PESCALANDIA Bueno amigos, nos encontramos nuevamente en Pescalandia con King, Jorge Vicente. Este mes de febrero es un mes muy particular para Pescalandia y para la gente, ¿no? Sí, es el mes que hacemos nuestro festival de precios, nuestra liquidación. Los precios son fantásticos, es una manera, como siempre digo, de premiar, de decirles a los usuarios, este mes es para ustedes, como los Reyes Magos, son los Reyes Magos de la pesca deportiva de Leudor. Tenemos precios fantásticos, ya sea en la línea de Kayak, Atlantik, como en las primeras marcas a nivel mundial, a nivel nacional, precios realmente fantásticos. Los descuentos son del 50% reales, compruébelo. Y lo pueden adquirir desde todo el país por el medio de nuestra página web, www.pescalandia.com.ar ¿Querés recordarle a la gente para acercarse aquí al local de Pescalandia Norte? En Pescalandia Norte estamos, bueno, en la clásica dirección de Esteban Echeverría, 2898, que es la colectora de Panamericana Sentido Capital, a 100 metros de pelliza. Así que, bueno, los esperamos y será hasta el próximo postadero. Gracias.